No, importa que no estén de acuerdo, algunos o muchos. A ver amigos, ya estamos aquí, una nueva entrega. Ya saben, Vaquita Política, Doncito Político y Dragón Político. Son tres canales. El video de ahora va a tratar qué es lo que realmente, cuánto es lo que realmente está otorgando Obrador a los adultos mayores en pensiones. Estoy hablando la pensión del bienestar. Quédense, les va a gustar el tema, está súper interesante. Le vamos a hacer el contador y vamos a darles unos números que se van a ir de espaldas. Continuamos. Bueno, pues ya estamos de regreso. Todo el mundo sabe que Obrador está dando una pensión universal que la comenzó en la Ciudad de México. Aunque ya lo dije, muchos dicen, no, la dio Peña Nieto, la dio Calderón. No es cierto. Esto empezó, esta idea empezó con la Ciudad de México. ¿Sí? Cuando el licenciado presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se hizo cargo de la Ciudad de México. Era el gobernante o el jefe, el jefe de gobierno, que es lo que es ahorita Claudia Sheinbaum. Entonces, Obrador dijo, voy a darle pensión a adultos mayores. Dijo, ¿cuánto? Ahí está. Puso la cifra sobre la mesa, la leyeron los intelectuales, la leyeron los científicos químicos, artesanos, los conservadores, etc. Y dijeron, está enfermo, es un populista, solo quiere engañar a la gente. No hay forma de que ese dinero no existe en el presupuesto. El presupuesto ya está otorgado, no hay de dónde sacar ese dinero. Y Obrador llegó y Obrador cumplió. Y la Ciudad de México se le volcó. Aproximadamente de 12, en aquel tiempo no eran alcaldías, eran delegaciones. De 12, 10 fueron completamente de morena. Bueno, no de morena, en aquel entonces era el PRD, que es donde estaba Obrador. Bueno, pero esto nomás es una historia de, para poder entrar al tema de lleno, de las dichosas pensiones. Ahorita lo que me interesa es que ustedes vislumbre cuánto va a dar Obrador a los que se inscriban ahorita y que ya reciban desde julio de 65 y más, o sea, todos los adultos mayores. Nada más de pensión del bienestar. Olvídense en pensión IMSS, pensión ISTE. Que al final de cuentas, pensión universal beneficia a los del IMSS y del ISTE. Sobre todo a los que menos ganan. ¿Están de acuerdo? Pero también pensión a toda esa gente que antes no tenía nada de pensión, cero pensión. ¿Ok? Entonces es una maravilla. Pero cuando oigan estos números, se van a ir de espaldas. Vamos a comenzar. A partir de ahora, julio, en el 2021, la pensión bimestral es de aproximadamente, digo aproximadamente porque tengo que aclarar que estos números, estamos hablando de que Obrador dijo que iba a aumentar un 20% por año, pero este numerito es más inflación para llegar a un aproximado total de 6,000 pesos bimestrales por bimestre, bimestrales en el año 2024, que es el último año donde va a estar Obrador. Entonces ya saqué las cuentas, por eso les voy a dar un aproximado, porque va a depender de qué, pues va a depender de cuánto sea la inflación en ese momento, en cada año, por ejemplo en enero viene una inflación, en el otro enero del 2023 y en el enero del 2024. Entonces dependiendo de eso es como se va a manejar este número. Pero ok, ahí les va. Repetimos. Año 2021. Son 3,100 bimestrales a partir de julio. Tres bimestres faltan julio, agosto, septiembre y octubre y noviembre y diciembre. De esos tres bimestres a 3,100 pesos, lo que resta del año, a cada adulto mayor le van a dar la módica cantidad bimestral de 9,300 en lo que resta del año. Eso es lo que le van a dar a un adulto mayor solo en el 2021 si ya tiene su pensión, si la cuida, si no la pierde, si la conserva, todo ese rollo. Ya sabemos que para que tú tengas acceso a esa pensión no se vale que tú te des de alta ahorita y que luego resulta que te fuiste al extranjero y que la sigas cobrando. Porque un requisito, uno de los requisitos que prácticamente son dos, uno es tener más de 65 años, son tres. El segundo es ser mexicano y el tercero, radicar en México. ¿Me explico? Entonces, ahí está. 2021, 9,300 pesos libres de paja, de impuestos, de todo. ¿Para qué? Para gastar en lo que quieras, no los tienes que pagar, es un derecho, está en la Constitución y obrador te los está dando de los impuestos que está cobrando arriba. Cosa que nunca se ha dado, que nunca se ha hecho. ¿Por qué? Porque ya lo platicamos en videos pasados, todo lo que se juntaba de los impuestos que cobran en todas partes de México se iba en alimentar a todos esos organismos y a toda esa bola de corruptos que están ahí arriba y a todas esas tranzas que hacían, en fin, sin contar lo que le daban a los banqueros. Pero bueno, vámonos al siguiente año, 2022. ¿Cuánto es aproximadamente lo que se va a dar en el 2022 a los adultos mayores? Bimestralmente, en el 2022 ya no van a ser 3,100. Aproximadamente van a ser 3,800, 3,860 por ahí. ¿Cuánto se va a juntar en el año de 2022 por esos 3,860 bimestrales? No son mensuales, bimestrales. Pues la módica y hermosa cantidad de 23,150 pesos en todo el año, que para muchos que tienen pensiones de 20,000 o de 30,000, dice más o menos, es poco. Pero para la gente que nunca ha tenido, increíblemente hay un montón de gente que nunca ha tenido esa cantidad en las manos juntas. ¿Saben por qué? Porque viven al día, porque tienen pensiones de 1,000 pesos, pensiones de 700 pesos, aunque no lo crean. O pensiones de 0 pesos. Hablando ya de los que no tienen ni INSS ni INSS. Bueno, ahí está, 2022, 23,000 pesos aproximadamente. Vámonos al 2023, otro 20% de aumento, más inflación de ese año, del que vendría siendo la inflación del 2022. ¿Cuánto vendría siendo? Aproximadamente para el 2023 ya no van a ser 3,100 que fueron en el 2021, ni 3,800 del 2022, van a ser 4,800 pesos aproximadamente bimestrales para cada adulto mayor que tenga su pensión universal, que cumpla los tres requisitos, tener 65 o más años, que esperemos que pronto sean 60 o más años, urge, ustedes lo saben, muchísimos de ustedes saben que urge eso. Ojalá el obrador escuche y oiga este video y le llegue a sus oídos y por favor, ayude a tanto mexicano, por ejemplo, tanto, no solo mexicanos que no tienen pensión, sino los mismos pensionados que se pensionaron a los 60 años, que son los que menos ganan. ¿Por qué? Porque no les dieron su pensión completa. ¿Ok? Entonces, ser, tener 65 o más años, ser mexicano y radicar en México, vivir en México. Requisitos obligatorios. 2023, 4,800 pesos bimestrales. ¿Cuánto es eso en total al año de ese año 2023? Van a cobrar o van a poder juntar, si no lo gastaran, 29,000 pesos. Es lo que les van a dar a ustedes. Obviamente se los van a gastar, porque para eso son, ¿no? Y más a la edad que tenemos, pues hay que aprovechar. No podemos darnos el lujo de guardar. ¿Y qué van a lograr con eso? Reactivar la economía del país desde abajo, como lo dice obrador. Ok. Después, vámonos al último año del sexenio de la segunda mitad de obrador. El último año, que es el 2024, va a subir un 20% más, lo que va a dar un aproximado de 6,000 muy prometidos pesos bimestrales que obrador predijo. Bueno, que hace, son aproximadamente 3,000 pesos mensuales, ya muy dignos, muy decentes. Ojalá y el próximo sexenio, quien se quede, lo suba a salario mínimo, que en este caso estaríamos hablando de, son 5,250 pesos, que para ese año ya debe de haber subido también. Pero bueno, estos 3,000, 6,000 pesos bimestrales, 6,000 pesos bimestrales, no se los ha dado nadie, nadie. ¿Y cuánto va a ser en ese año 2024 de esa cantidad? Pues un aproximado muy, muy decente de 35,000 pesos. 35,000 pesos, solo, del 2024. Bueno, y haciendo las cuentas totales, desde aquí, julio del 2021, hasta diciembre del 2024, ¿cuánto van a recibir cada adulto mayor? ¿Cuánto va a recibir en total? Pues la módica suma de 97,000 pesos, aproximadamente. Es una maravilla, ¿no? Bueno, pues ahí les dejo este video. ¿Qué les puedo decir? Es una cantidad que no les ha dado ni el PRI, ni el PAN, y que nunca les va a dar ni Movimiento Ciudadano, ni ninguno de esos partiduchos. Es algo que están reclamando, porque estamos hablando de 97,000 pesos por adulto mayor. Si hacen las cuentas de esos 97,000, nada más en lo que son adultos mayores, ¿cuántos tienen derecho a 65 y más años? 11 millones de adultos mayores, multiplíquenlo por los 97,000. No quiero hacer ni la cuenta, pero es dinero que estaría entrando a los bolsillos, a las cuentas bancarias en otros países, de los que se llamaban gobernantes o dueños del país, todos esos que critican a Obrador y que critican a la 4T. Entonces, amigos, es un beneficio que casi les puedo jurar que solo se los va a dar Obrador. Dios quiera que los que siguen, cuando menos lo mantengan. No creo que lo acrescente nadie, pero cuando menos lo mantengan por aquello de que es constitucional. Pero en una de esas, hasta eso lo votan. Según con cualquier pretexto, que no hay dinero, vean lo que han hecho con las pensiones IMSS e ISTE. ¿Por qué no lo harían con esta pensión Bienestar? Así es que piensen mejor a la hora de votar, amigos. Entonces, pues ahí se lo dejo. 97 mil pesos Para cada adulto mayor En lo que viene siendo El segundo sexenio De Andrés Manuel López Obrador En la presidencia de México Amigos Que tengan muy buen día Un abrazo a la distancia Bendiciones Bye Un abrazo a la distancia ¡Gracias!